Muy buenas tardes, amigo Om Escucha. Mi nombre es Liz Hoyos y te doy la bienvenida a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias por estar presente con nosotros en este espacio Tiempo del Infinito Ahora. Y también le doy la bienvenida a mi compañero de viaje y de camino, José Antonio Moreras. Bienvenido, José Antonio, a tu programa Sexto Sol. Buenos días, Liz. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Y quédense que hoy tenemos un programa buenísimo. Y bueno, antes que nada, agradecer a todas las personas que nos acompañaron en el pasado ritual de Luna Llena. Una luna bastante particular en donde hicimos una fantástica ceremonia para, pues, pedirle fortuna a la luna y desarrollar esa interesante cualidad. Y bueno, el día de hoy, José Antonio nos trae algo maravilloso. El tema de hoy, Quetzalcóatl, el hombre que se convirtió en Dios. ¡Guau, José Antonio! Bueno, pocas personas saben lo que era realmente Quetzalcóatl y esperamos que el día de hoy, pues, nos aclares muchas cosas. Sí, sobre todo lo que vamos a platicar no es tanto de la historia de uno de los Quetzalcóatl, que fue Seacatopilsin. Ajá. Sino más bien lo que vamos a hacer y el enfoque del programa es Quetzalcóatl como el máximo símbolo de iluminación, como un Cristo, como un Buda. Ok. Ese es el enfoque que le vamos a dar. Y qué va significando realmente, porque también hay muchas versiones que desafortunadamente lo único que hacen es malinformar a la gente. Claro. Y vamos a través del análisis de todo lo que es Quetzalcóatl, las claves que nos dan para lo que realmente sí venimos a hacer a este plano, de lo que realmente se trata el sexto sol y cómo es un enfoque orientado de Quetzalcóatl, no como una profecía de alguien que va a regresar y nos va a salvar, sino de lo que vamos a ahondar es en el hombre que se convirtió en Dios, pudiendo ser cualquiera de nosotros. Claro. Quien se convierte en un Dios y ese es el enfoque. Claro. Es un poco como en la cultura o escuela iniciática vikinga escandinava cuando se habla de Odín, ¿no? Que es igual, un mito similar de un hombre común y corriente que logró despertar su divinidad. O sea, que cada, digamos, comunidad iniciática tiene su propio avatar, ¿no? Así es, y al final son, pues, instancias a las que tú puedes llegar, eso es lo importante y que cualquier ser humano del mundo lo puede hacer, porque nosotros estamos llenos de diversos paradigmas, de diversos mitos, que constituían lo que era el quinto sol, que ya está terminando, que, bueno, recordando la esencia de ese sol, se basaba en ver afuera, en vez de ver dentro, en que la felicidad venía de afuera, en que hay un Dios que tiene que apiadarse de nosotros y salvarnos, etc. Y realmente también hasta inclusive la espiritualidad que empezó a surgir a finales del quinto sol, todo está muy orientada hacia las mismas cuestiones que son totalmente contrarias a lo que nos dice el sexto sol y a lo que hablan realmente, pues, estas culturas en su conocimiento más iniciático, más oculto. Y a lo que me estoy refiriendo es que todo mundo estamos aquí buscando que, y no está mal, pues, era el quinto sol que ya está terminando, pero buscando la salvación de algún ser de luz o que llegue a un ritual y nos resuelva la vida, o hacer determinadas cosas o simplemente utilizar algunas técnicas dependiendo de esas técnicas, cuando en realidad lo que se está exigiendo de ti en esta época, en este sexto sol, y podemos hablar, pues, de todas las señales, de todas las evidencias que se indican, porque cada cosa dicha por esta cultura, y nosotros lo hemos dicho previamente, y son cosas que empiezan a suceder, y no que seamos nosotros, sino que fue un linaje de gente, de iniciados, que sabía que el universo está dentro y fuera de ellos, y al conocerse a sí mismos pudieron también tener lecturas impresionantes de cómo se comporta el cosmos, y cómo en determinadas épocas o ciclos, se puede predecir inclusive lo que puede empezar a pasar, cosa que la NASA, por ejemplo, en el 2017, cuando el sol reportó una actividad solar demasiado intensa e inusual, estaban detectándola apenas, cuando esta cultura, hace miles de años, dijo que esto iba a pasar. Claro, las instituciones solares famosas, ¿no? Exactamente, y así en infinidad de cuestiones. Entonces, aquí no se trata de que tú esperes a que todo mundo, como dicen por ahí, hacienda, y de esa manera la humanidad se va a salvar o va a evolucionar. Aquí simplemente depende de ti, y este camino se trata de trascender diversas cuestiones, convirtiéndote a ti en la técnica. Esto es lo más importante. Y todo mundo, por ejemplo, un Jesús, ya cuando se volvió Cristo, Cristo significa el ungido, ¿qué es el ungido? Es como el bendito. Buda, el despierto, o sea, significa que era alguien que estaba dormido y despertó. Y ahorita vamos a profundizar en todo lo que implica Quetzalcóatl y a todo lo que nos invita. Realmente no nos invita a rezarle algo externo a ti, no nos invita a que tu despertar dependa de otros, no nos invita a muchísimas cosas. O sea, lo que realmente nos invita, y ahorita lo vamos a demostrar, es a convertirte a ti, trascender tu parte humana para unirla con la parte divina. Ser un Dios, eso es lo que nos invita. Así como cada una de estas culturas en su conocimiento más iniciático. Pues sí, José Antonio, como dicen los verdaderos maestros, no puedes poner en juego la magia de un ritual, ni movilizar energía si no has hecho trabajo interno, porque entonces las cosas te pueden resultar completamente al revés. Entonces, bueno, pues, amigo me escucha, localízalos en la web www.florecerespiritual.com En Facebook, Florecer Espiritual, Twitter, arroba Florecer Spirit, que si tú quieres terapias psicológicas sexto sol, ponte en contacto ahora mismo con Miguel Ángel Moreras, Whatsapp 5513609872 O en mi Whatsapp para todo tipo de terapias energéticas chamánicas para el curso iniciación que vamos a dar este sábado, 5548611393 José Antonio, tus datos, porque tú también tienes terapias bien interesantes. Mi Whatsapp es 5523435861 Y bueno, también de lo que se trata, el sexto sol es que tú te conviertas en tu propio maestro Y realmente todo este conocimiento está diseñado para esto, porque se parte de la idea de que el universo eres tú y cómo se llama Y lo que está afuera es un reflejo de lo que está adentro, por eso esas frases, como el oráculo de Delfos Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Todo lo que ves como realidad lo estás emanando, lo estás generando Entonces, por ejemplo, si está dentro de ti y viene de dentro, es ilógico quererlo resolver afuera Porque afuera simplemente ya es una consecuencia de todo lo que estás generando dentro Entonces, por ejemplo, tú llegas y tienes malas relaciones Entonces buscas a alguien que te haga una armonización Y bueno, esa armonización dura dos, tres días y crees que esa es la solución Entonces toda la vida te la vas a pasar intentando armonizarte con el otro Pero de todas formas, si siempre te tienes que estar armonizando con el otro Es que sigas generando desde un inicio el que esa relación esté desarmónica O no sea una relación plena, equilibrada, etc. Entonces aquí esta propuesta, lo que te proponían todos estos iniciados Era más bien ver en ti de dónde estabas generando esas relaciones desarmónicas Para en ti resolverlo Y posteriormente ya habiendo hecho ese viaje interno Ahora sí te haces el ritual O te haces la armonizada para amplificar eso que estás generando de dentro Y tus relaciones se transforman Y ya no tienes que estarlas armonizando Pensando que la causa es que el otro es malo contigo, etc. Porque al final el otro es un maestro Un reflejo de ti que te esté enseñando algo de ti Entonces esa es la idea, que realmente trasciendas Y lo hagas desde ti Y todas las demás cosas sean un punto simplemente de ayuda Que te ayude a amplificar las cosas que tú estás generando desde ti Que te haga dependiente de esas cosas Y aquí se trabaja de forma bien integral y profunda Porque si bien es cierto que aquí hay terapias de armonización Nos vamos al origen Exactamente, aquí una terapia de armonización De hecho la idea no es que dependas de nosotros Para que tus relaciones se armonicen Y cuando las vuelvas a desarmonizar Tengas que venir otra vez a terapia Todo lo contrario Sino más bien desde la misma terapia Se te enseña desde dónde estás generando tú Esa desarmonización para que la dejes de generar Generes otra cosa Y en la armonización se amplifique esa transformación Esa es la idea Porque aquí en este sexto sol No vienes a seguir a maestros No vienes a adorar a nadie Vienes a seguirte a ti mismo Y los maestros en este sexto sol Son los maestros que te enseñan a conocerte a ti mismo A entender cómo funciona tu universo Para que tú te sigas a ti mismo Con la realidad que tú quieres Y te encuentres con tu divinidad Entonces bueno ¿Qué es Quetzalcóatl? Quetzalcóatl tiene Tiene varios Varios niveles de significado Y desmitificándolo Primero hay que entender Que todas estas cosas Se interpretan desde un nivel metafórico Simbólico No literal Porque he escuchado versiones En las que dicen que Quetzalcóatl es un extraterrestre Porque ven la serpiente emplumada Y así infinidad de cuestiones Que bueno Que simplemente con un poco de profundización En las etimologías En los temas Hasta en la misma práctica Se desmitifica El Quetzalcóatl como cualquier esencia Como cualquier cuestión Se interpreta desde tres Aristas A nivel humano A nivel espiritual Y a nivel astronómico Y como las tres están relacionadas Desde el punto de vista De que el universo está dentro y fuera de ti ¿Por qué no ahondas un poco En estas tres acepciones De esa misma esencia? Ya vamos a iniciar A profundizar Solo les quería establecer El punto a través del cual Este Es visto esto Y bueno Pues además Todas te dan las mismas claves Cuando ya las Las integras Quetzalcóatl A nivel humano Si tú Si tú simplemente Etimológicamente Empiezas a entender Lo que significa Pues bueno Viene de De Quetzal O Quetzali Y de Coat Que es serpiente Pero también dentro de la palabra Quetzal Hay unos verbos Que es muy interesante Que ahorita vamos a analizar Primero vamos con la parte Y cómo está representado Como una serpiente en pluma Vamos a ver Qué significa todo esto Y ahí te va a quedar muy claro Pues cuál es el camino Cómo se llama Que está trazado Para que De ser humano Pues te conviertas En un dios Eres alguien que se una Con esa Con esa divinidad Coat Es la serpiente La serpiente Que simboliza Es símbolo de la tierra Pero también es el símbolo De la transformación Es el símbolo Del cambio de piel Como es un animal Que se arrastra Y dijimos Que tiene que ver Con la tierra Esto significa Que es también Tu lado Digamos Como más Apegado a la materia Más instintivo Lo más bajo de ti Por eso se Se arrastra La serpiente Entonces Si en la misma palabra Te está diciendo Que Que lo más bajo de ti En la parte Digamos Más apegada A la materia Más instintiva Más reptiliana Y también es la transformación Ya Es la de la transformación Y sanación Lo que De un inicio Lo que te está queriendo decir Es que tú tienes Que transformarte A través De lo más denso En ti De lo más pesado De esa sombra De lo más instintivo Esa es la materia prima Que te lleva A un cambio de piel A transformarte Es transformar Lo más bajo en ti Digamos Lo que más pesa En tu energía Exactamente Ahora bien Que es el quetzali O el quetzal Que es otra de las palabras Que compone Quetzalcoat Es un ave De plumaje precioso Es un ave Que al ir volando Hacia el sol Cambia de colores Todo su plumaje Y tiene todos los colores En él Esto ¿Qué significa? Aquí ya tienes un ave Que es algo sutil Algo que se eleva Algo que vuela Y tienes algo denso Que es la serpiente Entonces Si tú unes Quetzalcoat Y bueno También quetzal El verbo significa Elevarse Ascender Entonces ¿Qué significa? Que ya También quetzal Es la esencia Preciosa O sea Que a través De lo más pesado De ti Eso lo transformas Y te elevas Sobre eso Logrando convertirlo En una esencia Preciosa Y volando Más allá Elevándote Sobre cualquier ¿Cómo se llama? Este tema Que tiene que ver Con la repetición En tu vida Es lo que sería El karma O elevarte Sobre tus problemas Digamos ¿No? Elevarte Sobre ti mismo Ir más allá De tus límites Y si tú Consideras Simplemente Por lógica Que Si tienes Una limitación De tu lado Más humano Y que Tzalcoa También Este Te dicen Que es el hombre Que se convierte En un dios Eso significa Que Si te está Si estás yendo Más allá De tu parte Humana Estás encontrando Tu parte Divina Maravilloso José Antonio Y ya sabes Amigo Me escucha Localízalos En la web www.florecerespiritual.com Ahí vas a encontrar Toda la tecnología Sexto Sol O tecnología Quetzalcoat Quetzalcoat El hombre Que se convirtió En dios En este momento Vamos a hacer Un pequeñito corte Pero Quédate ahí Que esto Cada vez Se pone mejor Enseguida Volvemos Hola Yo soy Lisset Lara Terapeuta De sanación Del alma Y hoy Quiero hacerte Una pregunta ¿Sientes O has Que esta No es tu única Vida? Yo Casi todo el tiempo Por ello Quiero invitarte Al taller Que voy a impartir El domingo 26 de mayo Taller Mi alma Y sus vidas En este taller Te acompañaré Para escuchar A tu alma Y que miremos Juntos Las señales A través De las cuales Otras encarnaciones Se manifiestan En esta Y en esta vida Y en este presente ¿Y en qué te va a servir? Para mirar Reconocer Y comenzar a sanar Mayores informes Para dejar Que tu alma Se vaya mucho Mucho más atrás Facebook Alquimia desde mi alma Whatsapp 22 27 16 56 54 36 Ahí te espero Y regresamos a tu programa Sexto sol florecer espiritual Mil gracias amigo Escucha Por estar Presente Con nosotros En este espacio Tiempo Del infinito Ahora Y con todo cariño Te doy los datos Triple W Punto florecer Espiritual Punto com Y bueno Para que ahí Accedas A toda La tecnología Sexto sol Ahora sí Que para convertirnos En Quetzalcóatl José Antonio Bueno Nos estabas comentando Que Esa etimología Tan increíble Del mismo Nombre ¿No? Ya con el puro Nombre Pues ya se siente Esa vibración Que corresponde Al nombre Síguenos contando José Antonio ¿Cómo va todo esto De Quetzalcóatl? Pues bueno Ya de inicio Con lo poquito Que hemos visto Del término Recapitulándolo Pues nos indica Que es alguien Que trasciende Su parte Más densa Se transforma Y se eleva Encontrando O generando La esencia Más preciosa Y se eleva Más allá ¿De qué? De su reflejo De De lo que podríamos Llamar Karmas De cualquier Problemática Que existe De cualquier Cosa densa Que es generada Desde lo más Bajo De sí mismo También la tierra Hace referencia A lo que está Debajo de la tierra Que son los Inframundos Todo aquello Que no puedes ver Y bueno Este Si nosotros Seguimos También es Como lo han Demostrado También Todos los Cursos De esta Enseñanza Todas las Clases De la Piedra Del sol La gente Que se ha Comprometido A sí Misma A buscar A encontrar Ese ideal Que te plantea El sexto sol El regreso De los De los Que Quetzalcóatl Que es el plural De Quetzalcóatl Te habla Del regreso No de Este personaje O de los Que se iluminaron En el pasado Sino el regreso De la gente Que va a empezar A convertirse En Quetzalcóatl El regreso De una Enseñanza Que está Totalmente Diseñada Que se mantuvo Oculta Y que sus Claves Principalmente Están en Distintos Mapas Que nos Legaron Uno de ellos Es la piedra Del sol Que es el Mapa de la Tradición Tolteca Mexica Para lograr Esto E incluye Todo Absolutamente Cada aspecto Humano Astronómico Divino Y la relación Entre ellos Para su Aplicación Y que tú Te conozcas A ti mismo Y te conviertas En un Quetzalcóatl Te trasciendas A ti mismo Y te unas Con lo más Divino En ti Y bueno Así como Como todos Los alumnos Por ejemplo Gente que Que ha demostrado Que le iba Horrible En el amor Y ahorita Tienen relaciones Plenas Son correspondidos Tienen Esa Pues esas Novias O esposas O esposos O gente Que llegó Con problemas De salud Que prácticamente Pues ya por La ciencia Médica La medicina Estaban Desahuciados Temas Por ejemplo De hipertensión Que es Incurable Es solo Controlable Se sanaron Diabetes Gastritis Infinidad De cuestiones Y lo más Interesante Y ojo Esto es muy Importante Y lo voy a Recalcar Lo más Importante Es que Yo no lo hice Nadie lo hizo Por ellos Ellos lo hicieron Por sí mismos Emprendiendo Un camino Decidiendo Encontrarse Con lo más Divino En ellos Trascender Esa cosa Pesada Como esa Enfermedad Esa situación Horrible En las Relaciones Amorosas O gente También Que no Tenía Empleo Y ya Llevaba Mucho Tiempo Así Que lo Logró Encontrar Un empleo Pues muchísimo Mejor De lo que Había Encontrado Antes Gente Que de Situaciones No sé De Malas Situaciones Económicas Tiene Está En una Situación Ahora De De Abundancia Y cómo Fueron Vidas Que Tenían Aspectos Muy Densos Y cómo Se Fueron Iluminando Y todo Eso Lo lograron A través Pues de Encarnar Este mito Que te ofrece El sexto Sol En el que Ellos se Volvieron Responsables Y bueno También Estas cosas Ocurrieron En las Terapias Consultivas De Cambio De Realidad Que damos Te voy a Dar Los datos Para Ambas Cosas 55 23 43 58 61 Y están Basadas Realmente En que Pues en que No dependas De Alguien Que alguien Te resuelva Sino que tú Aprendas A generar Desde ti Cómo funciona Tu universo Y cómo Acceder A Lo más Divino Y es Increíble Todas Esas Transformaciones Que Se dan Y Realmente La gente Regresa Ya de Las vidas Tan padres Que se están Generando Regresa Para Para Seguir Aprendiendo Los siguientes Niveles No porque Siga atorada En lo mismo Y eso me da Mucho gusto Porque aquí No queremos Gente Dependiente De nosotros Queremos gente Que se lleve El Cómo recorrer Estos caminos Cómo encontrarse A sí mismo Cómo utilizar Todos sus Sus potenciales Y que quiera Y que regrese Ya 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 Trascendiendo Todo ¿Cómo se llama? Ya para otros niveles Es lo Lo bonito Claro Porque ahora sí Que este camino Es Inacabable ¿No? O sea Uno cree que viene Aquí a resolver La enfermedad No sé El problema Con el hijo La situación Económica El problema Con el jefe Y cuando Descubren El Tesoro Que hay En este tipo De enseñanzas Bueno Lógicamente Hay premios Enormes Más allá De todo eso Sí Por ejemplo Ya que Comienza a avanzar Y trascender Varias cosas Te llegan Pues ya Otro Otro tipo De premios Con las bases Adecuadas Ya de un desarrollo Interno fuerte Como por ejemplo Ya capacidades De evidencia De percepción De infinidad De cuestiones ¿No? Que también Se van enseñando Y utilizadas Para poder Seguir generando Más cosas Y no para Depender de ellas Esto es lo Importante Y bueno Continuando Con todos los términos De los que Estábamos Conversando Hay otro término Si tú Ves a Quetzalcóatl A nivel Astronómico Que también Tiene que ver Con el nivel Humano Porque el universo Está dentro Y fuera de ti Y con el nivel Espiritual Que aquí Un nivel espiritual Es cuando Unes todo Ya que todo Pues proviene De un tema Espiritual Al final De cuentas La energía Es lo que Genera la materia Y bueno A nivel Astronómico Quetzalcóatl Es el sol El sol Del Mediodía Y aquí Viene Lo interesante Es el sol Más brillante ¿Qué tiene Que ver Esto De que sea El sol ¿Qué representa El sol? El sol Representa El máximo Nivel De conciencia El destino Grandioso El máximo Nivel De iluminación Y también Se dice Que cuando Tú te mueres De manera Iluminada Te vas Al sol ¿Y qué Tiene que ver Esto? Bueno Es importantísimo Porque Al irte Al sol Te haces Uno Con la Totalidad Pero también ¿Qué es La totalidad? Es el todo Y la nada Entonces También el sol En esa vertiente Te está hablando De que es El vacío Ahora bien El sol Es la energía Que dijimos Que en este sexto sol La luz del sol Ese teot Que es energía En esta tradición Ese prana Que proviene Del sol Esa sustancia Que le da vida A todas las cosas Proviene de ahí Y es luz Luz Que a la que Tú le das Forma Para generar La realidad Que tú quieres O la que no quieres Eso es muy Importante Entonces ¿Qué te está diciendo? Que al empezar A generar De forma Consciente Una posibilidad Que te haga Elevarte Más allá De lo que eras Ya uniendo Los conceptos Anteriores Con esto Que te haga Trascender Lo más bajo De ti Y a través De eso Transformarte En lo más Elevado De ti Llegando A tu destino Más grandioso En cualquier Cosa de tu vida En la que te haces Uno con la Totalidad O sea Que unes Lo que es El que crees Que eres Que es tu tonal Con el que Realmente eres Que es Zapata espiritual Que es el Nahual Y de esa Manera Como se llama Te elevas Sobre tu propio Reflejo Y te Como se llama Y te fusionas Con lo divino También en el En el tema Ya si tú analizas El símbolo De la serpiente Emplumada Te está dando Un elemento denso La serpiente Y las plumas Ahí hay otra clave Que lo sutil Es lo que rige Lo denso Entonces también De la parte De la parte Sutil Vas a mover Lo denso Transformando Lo más denso En ti Claro Que tiene que ver Que sea una representación A nivel astronómico Del sol El sol También está En ti Claro Acuérdate que todo Está dentro Y fuera de ti Claro Así que si el sol En ti Es también Tu tonal Es quien crees Que eres Tonal viene De tonatio Que es el sol Quien crees Que eres Tú eres Carlito Pérez Tienes 30 años Trabajas en tal lugar Te da miedo Tal cosa Te va de determinada manera En ciertas áreas Etcétera Es con lo que Te identificas Es el personaje Que vienes A trascender Y también Es la conciencia De lo que Eres consciente Con tus sentidos Físicos O simplemente Consciente Entonces Tienes que hacer Que esta idea De ti Se vuelva Consciente De lo que No es Consciente Que es lo Desconocido Y ahí está La otra parte Del sol Que hablábamos La totalidad Entonces Si solo eres Consciente De una parte ¿Cómo se llama? El iluminarte Es hacerte Consciente De toda Tu totalidad De todo Tu universo Que se mantiene Inconsciente Entonces También Si dijimos Que ¿Cómo se llama? Que es con lo que Te identificas Tu sol Entonces Significa que Siempre te identificas Con lo mismo Y ¿Cómo cambias Eso a lo que Te identificas Sabiendo De dónde Se genera Eso con lo que Te identificas Claro Que eso es Lo desconocido Entonces La conciencia Hacia dónde va Que es lo De qué tienes Que ser consciente De lo desconocido En ti Lo que va Más allá De tus sentidos Ya ves Como todo Empieza a agarrar Una Una forma Bien interesante Y eso Por ende Saca al otro Elemento El Nahual A quien Realmente Eres Esa parte Espiritual Pero también Te dicen Que el Nahual Es lo Desconocido Y esto Te está hablando Pues de explorar Tu inconsciente De De hacer un viaje Interno Para que veas Lo que estaba Oculto en ti Lo hagas Consciente Lo ilumines Y en tu vida Como se llama Al trascender Al ir más allá De lo conocido O del que crees Que eres Te estás uniendo Con lo Con lo desconocido Con lo divino Y eso se le llama La unión Tonal Y Nahual La unión De la serpiente Y las plumas Para elevarte Más allá De tu propio reflejo Transformándote Porque la serpiente Está en la tierra Porque todos Esos aspectos densos Que no ves Que te conforman Es la materia prima Para transformarte E iluminarte También ¿Por qué se eleva Esta energía? Bueno Si tú ves también Otro tema Ya a nivel Este Espiritual Y ve como Lo vamos uniendo todo Y como nos va dando Las mismas Las mismas claves Y como el universo Este Como nos dice Que también Atendiendo a lo que pasa En nosotros Y lo que pasa En el universo Nos conocemos Porque al final Son reflejos La tradición Te la separa Así Para llevarte A entender Que realmente El sol Tú Este De cómo se llama La luna Diversas cosas Son lo mismo Y simplemente Son reflejos Y cómo funciona Eso dentro Y fuera De ti Ve lo bonito De este camino Y si tú Quieres aprender A utilizar Todo esto Para que tu vida Sea una vida Iluminada Que genere más luz Que se una Con lo divino En ti Y de forma Consciente Generando la realidad Que tú quieres Que es el medio A través del cual Realizas todo Este viaje interno Búscanos Para los cursos Sé parte De la gente Que está Transformando Su realidad Que está Yendo más allá De todo lo que Le dijeron Que era Que era posible Que está Independientemente A crisis económicas Le está Yendo bien Cosas que la ciencia Han dicho Que son incurables Las están Logrando curar Pues están viviendo Ya lo que es El sexto sol Mándanos un mensaje Al whatsapp 552343 5861 Para las formaciones En estos temas Y para las terapias Consultivas De cambio De realidad Claro José Antonio Porque también Esas terapias consultivas Pues también Están basadas En lo mismo Y francamente La gente sale Realmente iluminada Y al final Digo Iluminación Posiblemente Puede ser Darte cuenta Darle luz A algo Que no lo tenía Y es Darte cuenta De cosas Que antes No te dabas Cuenta www.florecerespiritual.com Tu whatsapp De nuevo José 55 2343 58 61 Y bueno Y continuando Con la explicación Para cerrar este bloque También está Quetzalcóatl Representado Hasta nuestros Centros energéticos Claro Porque se les llama Totonalcayos Que son Centros solares Claro Y ahí viene Lo interesante Pero antes De ser centros Solares También se les llama Chicomostoc Las siete cuevas Y una cueva Hace referencia A un lugar Que está oscuro Que hay que iluminar Entonces ¿A qué te lleva Quetzalcóatl? A iluminar También estas siete cuevas Estos centros energéticos Para elevarte Más allá Del reflejo Y eso nos lleva También A otra cosa De lo más pesado En ti De lo más instintivo A algo que Tú habrás Escuchado En otras culturas Como la Kundalini Que es elevarse Desenroscar Esta energía Para sublimarte Esto también Lo haces En este En este camino Wow José Antonio Pues nos dejas En ascuas Porque en este momento Vamos a hacer Un pequeñito Corte Pero Quédate ahí Quetzalcóatl El hombre Que se convirtió En Dios Enseguida Volvemos Hola Yo soy Lisset Lara Terapeuta de Sanación del Alma Y hoy Quiero hacerte una pregunta ¿Sientes O has sentido Que esta No es tu única vida? Yo Casi todo el tiempo Por ello Quiero invitarte Al taller Que voy a impartir El domingo 26 de mayo Taller Mi alma Y sus vidas En este taller Te acompañaré Para escuchar a tu alma Y que miremos juntos Las señales A través de las cuales Otras encarnaciones Se manifiestan En esta Y en esta vida Y en este presente ¿Y en qué te va a servir? Para mirar Reconocer Y comenzar a sanar Mayores informes Para dejar Que tu alma Se vaya mucho Mucho más atrás Facebook Alquimia desde mi alma Whatsapp 2227 16 5436 Ahí te espero Hola a todo el público De OM Radio Tenemos una gran sorpresa Los viernes A las 11 de la mañana Ella es Marisol López Y vamos a estar Acompañándote Para transmutar Tu energía Y tu alma Mediante la palabra Con muchos temas De interés Ella es mi amiga Y vamos a estar Acompañándote En procesos Terapéuticos De sanación Y alquimia Transmutación De la energía En tu alma Esto es Los viernes A las 11 de la mañana En Mañanas de alquimia Por OM Radio Y regresamos A tu programa Sexto Sol Flores Ser espiritual Mil gracias Amigo Me escucha Por estar Presente Con nosotros En este espacio Tiempo Del infinito Ahora Y bueno Te recuerdo Que este sábado Tenemos el curso Iniciático ACAD Poder ACAD El bastón De mando mexica Un curso Iniciático Que te va A encantar Pide informes 55 48 61 13 93 Y José Antonio Háblanos un poco Del nombre De Quetzalcóatl Porque tiene mucho Que ver Con el curso De este sábado De pasado mañana Así es Ahorita Ahorita vamos A ese tema Del nombre De Quetzalcóatl Que bueno Fue uno De los iniciados Que se convirtió En Quetzalcóatl Y bueno Pues antes De llegar A ese nombre Voy a dar Una pequeña Introducción Para que lleguemos Y muy cercano Al cierre Vas a ver Por qué se llamaba Como se llamaba Quetzalcóatl Y como este curso Que se va a dar Ese sábado Es uno de los puntos De entrada A ese tema Si es este sábado Veinticinco Quedan poquitos lugares Así es que Localízame Cincuenta y cinco Cuarenta y ocho Seis uno Trece Nueve Tres Y bueno Para poder llegar A eso Antes tenemos Que entender Que también A nivel astronómico Es Venus ¿Qué es Venus? Bueno Venus Venus es la representación En todas las astrologías Del amor Pero aquí ¿Qué era Venus En el México antiguo? Venus es el lucero Del amanecer Y el lucero Del atardecer Era la primera estrella Que se veía Cuando amanecía Bueno Que ahorita Por la contaminación Es complicado Y la última Que se ve Al atardecer Entonces Esto te habla De dos vertientes De Quetzalcóatl Una del amanecer Una de la conciencia Y otra del atardecer Otra que Que ya está entrando A la noche Que ¿Cómo se llama? Es la parte No consciente Entonces se dice Que en el amanecer Es Quetzalcóatl Y en el atardecer Es Xolot Xolot Se dice Que es el Nahual De Quetzalcóatl ¿Qué significa esto? Xolot Significa La parte Monstruosa El que tiene El conocimiento Preciado Y útil O sea Que Quetzalcóatl El primer lugar Donde buscaba Ese conocimiento Era en su Nahual En su Inconsciente En lo Desconocido Y de ahí Obtenía El conocimiento Que es Preciado Y útil De su Sombra Entonces Si Venus En ambas Vertientes Significa El amor Aquí te está Diciendo Que el amor Incondicional Hacia ti mismo Y hacia otros Es que también Amar a otro Es porque Te está mostrando Tu sombra Aunque no sea Una situación Bonita Para que tú La puedas ¿Cómo se llama? Transformar En ti Porque son Simplemente Reflejos O sea Que también Es una enseñanza Que contempla La parte Del amor Y esto es algo Sumamente Importante Interesante Posteriormente Aparte De la cuestión De Venus Este Quetzalcóatl A nivel Digamos Ya Ritual Nivel Esencia Significa A nivel Esencia Me refiero Esencia Como los Cuatro Tezcatlipocas Que son Las cuatro Fuerzas Sostenedoras De la creación Quetzalcoatl Es el Tezcatlipoca Blanco Pero hay que Recordar una cosa Y aquí Entra el mito De Dios Y el Diablo Quetzalcoatl Tezcatlipoca Etcétera Tezcatlipoca Negro O Tezcatlipoca Es el Inconsciente Es el Espejo Humeante Es tu Interno Es lo Que emana De ti Pero es Humeante Por dos Cosas Porque es Una emanación De ti Lo que Emanas Lo que Vibras Para hacerlo Más Comprensible Pero también El fuego Es confuso Porque no Puedes ver Con claridad Lo que Hay dentro De ti Y si te Están Diciendo Que Quetzalcoatl Es un Tezcatlipoca Y es Blanco Y el Blanco Es la Integración De todos Los colores Y acuérdate Que también El Quetzal Tenía Todos Los colores Es El Que se Integra Totalmente A través Primero De ese Viaje Interno El Que Vea Su Diablo Primero Lo que Está Oculto Y De ahí Obtiene Como se Llama Los Elementos Para su Transformación Lo que Nos lleva A la Serpiente De lo Más Denso De ti Te Transformas Lo que Nos lleva A lo Mismo De Venus De tu Parte Monstruosa Es de donde Obtienes La Sabiduría Y son Los lugares A donde Nadie Quiere Entrar Para Transformarlos Porque Pues es Muy fácil Iluminar Lo que Ya está Iluminado En ti Todos Somos Dioses Y así Si Estoy De Mundo Dice Eso Y que Todo Mundo Somos Seres Divinos Y todo Y la Vida De Todos O El Mismo Planeta La Realidad No está Demostrando Que Estamos Generando Esa Divinidad Entonces Entonces Hay que Tener La Humildad De Ver Primero De Saber Que Se Inicia Desde La Parte Más Pesada De Ti Reconocerla Para Poderla Trascender Y Elevarte Ve Como Todos Los Términos Van 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 De El Tlactolim Es El Orden Matemático Del Universo Que Está Dentro Y Fuera De Ti Y Matemático Se Refiere A Que Es Preciso A Que Es Exacto Que Hay Una Serie De Cuestiones En Ti Y De De En Los Cursos Lo Puedes Ver Podemos Anticipar Que Le Puede Pasar A Al Análisis De Estos Componentes Y También Que Te Puede Pasar A Ti Como Darle La Vuelta Y Como Ordenar Ese Universo Para Que Ocurra Lo Que Tú Quieres Y Para Eso También Te Doy Mi Whatsapp 55 23 43 58 61 Pues Bueno En La Piedra Del Sol Está Condensada Toda La Enseñanza De La Tradición Tolteca Mexica Porque Si En Algún Lugar Nos Advirtieron Que Venía Esta Época Pues También Por Lógica Nos Debieron De Haber Dado Las Claves Para Poder Pues Trascender Todo Lo Que Venía En Esta Época Y Justo Ahí Las Plasmaron En La Piedra Del Sol Tú Podrás Ver Un Sol En El Centro Que Tiene Un Pedernal El Pedernal Significa La Justicia La Palabra La Justicia Es Que En Tu Vida Tú Generas Lo Que Creas Así Que Si Quieres Generar Una Justicia Diferente Que Todo Lo Te Pase Justo Porque Tú Lo Has Creado Te Tienes Que Hacer Consciente Como Lo Que Habíamos Dicho Del Sol Y Dejar Esa Otra Parte Del Sol En La Que Nada Más Usabas La Energía Del Sol Como Por Mera Identificación O Sea Que Te Identifiques A La Enfermedad A La Pobreza Tu Situación Actual Es Porque Te Identificas Con Eso Entonces Este Es Un Camino De Transformación Total En El Que Te Unes Con Lo Divino Logrando Una Identificación Totalmente Distinta Trascendiendo Al Que Crees Que Eras Y Ahora Bien Si Tú Ves Y Ahora Vamos A Lo Que Dice Elis Hasta Arriba De La Piedra Del Sol Hay Como Una planta Eso Es Un Carrizo Y Está Rodeado De Trece Cosas Trece Son Los Números De Pasos Que Tiene El Tlactolin Que Es También La Palabra La Palabra Que Se Extiende Sobre La Tierra Un Comando O sea Que Es Lo Que Hace Un Dios Crear Que Su Palabra Se Extiende Sobre La Tierra Genera Materia Y Lo Hace A Través De Trece Cosas Trece Adicional Es El Número Del Sol O sea Que A Través De Estas Trece Cosas Haciéndolas Toda La Vida Es Como Llegas A Tu Sol A Trascenderte A ti Mismo A La Transformación A Ordenar Tu Universo A Crear Etcétera Viene También Todo El Tema Astronómico Que Ya Dijimos De Venus Integrarlo Todo Con Este Amor Como Utilizarlo El Manejo Del Tiempo Porque También Esta Enseñanza Al ser Un Círculo La Piedra Del Sol Y Al ser Tomado En Su Faceta Calendárica Tabla De Tiempo El Manejar Los Dos Tiempos El Tiempo Del Nahual Que Es El Tiempo Espiritual Y Sincronizarlo Con El Tiempo Del Tonal Que Es El Tiempo En El Cuál Vivimos En Este Plano Con Nuestra Percepción Ordinaria Este Hablamos De Los Totonalcayos Que Son Los Centros Energéticos El Elevarte Como Un Quetzal Hacia Lo Más Precioso De Ti O sea Quetzalcoat Se Resume En Todo Eso Que No Es Poca Cosa Y Adicional A Esto Es Que De Lo Sutil Que Eran Las Plumas Se Cree Lo Denso Trasciendas Eso Denso Y Vayas Elevándote Más Allá Más Allá Por Ejemplo Te Iba De La Fregada En El Amor Ahora Te Va Bien Pero No Solo Termina Ahí Sino Que En Esa Nueva Relación Que Conseguiste Elevándote Más Allá De Tus Propios Límites Creando Una Relación Más Luminosa Te Iba Mal En La Economía Lo Del Sexto Sol Es Un Camino De Iluminación Total Quetzalcóat El Iluminado Del Que Se Tiene Documentado En La Historia Se Llama Se Acat Topil Vamos A Desmenuzar Las Palabras Porque También Los Nombres Se Los Ponían Con Base A Lo Que Querían Lograr Y A Lo Que Encarnaban Se Es Energía Unificada Acat Es El Carrizo Y El Carrizo Es Como Una Rama Un Bambú Que Tiene Un Espacio Vacío Que Está Como Hueco A Través Del Cual Fluye La Energía Es El Símbolo De Los Gobernantes De La Autoridad Y Topil Sin Topil Sin Es Nuestro Venerable Señor Pero También Topil Sin Viene De Topil Y Que Es Bastón De Mando Que Tiene Autoridad Entonces Imagínate El Nombre Que Tenía Este O sea Era Alguien Y Ahí Te Da Las Mismas Claves Y En La Piedra Del Sol También Esa Descripción Energía Que Toda Tu Energía Vaya Al Mismo Lugar Generas Esa Autoridad Por Dentro Estás Vacío De Que Venerable Venerable El Sentido De Cristo Como Ungido Bendito Y Transformas Tu Realidad Y También Al Final Si Ponen El Centro La Piedra Del Sol El Tres Es El Número Del Sol Y Todo Esto Eso Significa Que Aquí Te Estarás Encontrando Un Camino En El Que Transformar Lo Más Denso De Ti Que Alégrate Si Hay Cosas Denses En Tu Todo Que Es El Xochipilli Quetzalcóatl El Que Ha Florecido En Todas Las Áreas De La Vida Y Esta Enseñanza Que Te Incluye Pues Todo Esto Cómo Utilizar Ahora Si Tus Emociones Tus Sueños Cómo Funciona La Verdad Los Paradigmas Cómo Usar Tu Energía Tus Centros Energéticos Todos Tus Cuerpos Cómo Estar Lúcido En Tus Sueños Para En El Estado Del Sueño Crear Cómo Toda La Parte Ritualística Ya Que Ordenaste Internamente Para Poner Las Esencias O El Mundo Externo A Tu Favor Como Reflejo Y Amplificar Más Las Cosas Cómo Utilizar La Sexualidad Para Elevarte Aún Más Y No Solo En Situaciones De Pareja Sino Cómo Hacerlo En Situaciones Pues Normales De Tu Vida De Negocios De Lo Todo Porque El Sexto Sol Seis Es Chico Asen Es El Poder De La Energía Unificada Como Serpiente Para Todo Esto Pídenos Información A Mi Whatsapp 5523 43 58 61 Así Así Que Si Tu Vida Consideras Que Te Va De La Tostada Eres La Materia Prima Para Un Iluminado Ven Aprende Cómo Transformarte Cómo Lograr Todo Esto Y Encarna Los Potenciales De Este Sexto Sol Y Bueno Ya Sabes Yo Personalmente Tengo Este Sábado 25 De Mayo El Curso Iniciático De El Bastón De Mando Mexica En Donde Vas A A A Las Cualidades Fantásticas Del Carrizo Quedan Pocos Lugares 55 48 61 13 93 Y Para Terapias Psicológicas Sexto Sol 55 13 60 98 72 Algo Más Que Quieras Agregar O Simplemente Despedirte José Vayan Asisten A ese Curso Es La Entrada Para El Tema De Convertirse En Un Quetzalcoatl En Que Sus Vidas Empiecen A Cambiar Y Tengan La Autoridad Sobre Su Realidad Y Muchísimas Gracias Una Vez Más Por Habernos Escuchado Este Programa Es Hecho Con Mucho Amor Para Ustedes Gracias Una Vez Más Y Que Su Vida Sea Luminosa Muchísimas Gracias Y Aquí Amigo Me Escucha Solo Me Resta Darte Las Gracias Por Habernos Acompañado El Día De Hoy Recuerda www.florecer espiritual punto com Y Nos Encontramos Cada Jueves Seis De La Tarde Por Estación On Radio Mil Gracias Y Hasta Siempre Tarde Gracias por ver el video.